Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio informativo Síntesis Hidalgo. Hoy es jueves 8 de marzo del 2012 y esta es la información. Próxima la creación del Centro Integral de Justicia para Mujeres. Convocan a denunciar violencia contra mujeres en el Estado. El gobernador Francisco Olvera anunció la creación del Centro Integral de Justicia para Mujeres. En el Estado de Hidalgo se buscará tipificar el feminicidio e incrementar los castigos a personas que violenten de cualquier forma a las mujeres, indicó el gobernador Francisco Olvera Ruiz, tras anunciar la próxima creación del Centro Integral de Justicia para Mujeres. Durante el acto Mujeres por la Igualdad en la Comunidad, que organizó el Instituto del Guense de las Mujeres para conmemorar el 8 de marzo, el mandatario estatal anunció su interés por incrementar los castigos en los delitos contra dicha población. Otra acción para garantizar su seguridad y el cumplimiento de las leyes fue la firma del decreto de creación del Centro Integral de Justicia para Mujeres, el cual iniciará funciones en un par de semanas. Es un centro que funciona de manera desconcentrada, con cierta autonomía, porque involucra varias instancias de distintos órdenes. Habrá un juzgado, un especializado, un ministerio público, emisores de oficio, trabajadores sociales, psicólogos, para atender de manera integral en un solo espacio y con certidumbre para ellas cualquier tipo de violencia o de agresión que sufran las mujeres. Aunque el nuevo organismo estará anclado en la Procuraduría de Justicia del Estado, será un centro que trabajará de manera desconcentrada con cierta autonomía, debido a que lo integran diversas áreas de distintos órdenes. Olvera Ruiz afirmó que Hidalgo se encuentra por debajo de la media nacional en delitos contra mujeres, sin embargo, dijo no deja de haber incidencia y aquí lo importante no es cuánto se presente. Cualquier detalle debe ser tomado como una ofensa para la sociedad y se debe atender. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Guadalupe Romero de Olvera convocó a denunciar abusos en contra de las mujeres. La denuncia es parte fundamental para prevenir y tratar situaciones de violencia hacia las mujeres, señaló la presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Guadalupe Romero Delgado. En ese sentido, Romero Delgado hizo un llamado para denunciar situaciones de agresión. En el marco del Día Internacional de la Mujer, autoridades del Sistema DIF y de los Institutos Estatal y Municipal de la Mujer, así como legisladoras locales, colocaron un arreglo floral y montaron una guardia de honor en el Monumento a la Mujer en Pachuca. Guadalupe Romero señaló que como parte de las estrategias que emprende el Sistema DIF para prevenir la violencia y la inequidad de género, se intenta fomentar la cultura de la denuncia en las 16 subprocuradurías con las que cuenta el DIF en todo el Estado. Fundamental la prevención, porque cuando la mujer acude a denunciar, y aquí es donde hay una invitación a las mujeres en cuanto al tema de la violencia, la denuncia y la prevención, los padres son fundamentales. Desde el sistema DIF Hidalgo, desde luego que fortalecemos todos los días con pláticas, con talleres y desde la propiedad y la obediencia del menor y la familia, dando seguimiento a todos y cada uno de ellos. Destacó que las mujeres campesinas e indígenas son a quienes más se les violentan sus derechos porque la mayoría no tiene siquiera acceso a los servicios de salud. Respecto a la cantidad de mujeres indígenas que se atienden en la subprocuraduría, Romero indicó que no se cuenta con un censo que pudiera indicar un panorama más amplio al respecto. Con información de Tania Monroy e imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Así concluimos este espacio informativo. Le agradezco por habernos acompañado a través de síntesis.mx-hidalgo, YouTube y las redes sociales. Lo invito también a adquirir la versión impresa de nuestro diario el día de mañana. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de síntesis Hidalgo.